El acto de certificación de los niños y niñas del Centro de Desarrollo Infantil Fuentecitas del Saber se realizó el día 6 de diciembre en el aula múltiple de Inejago, sección primaria. Este día se certificaron 71 niños y niñas que pasan el próximo año a preescolar. Hoy estamos haciendo el acto de certificación de graduación de los niños y las niñas del Centro de Desarrollo Infantil Fuentecitas del Saber. Queríamos hacerle un acto bien significativo a los niños y las niñas porque es su primera etapa en la educación. Ya ellos pasan el próximo año queriendo Dios a la institución educativa Jorge Alberto Gómez, ya a preescolar. Para esta celebración se vincularon la Fundación Universitaria Autónoma de las Américas, los padres de familia, los comerciantes proveedores del programa en el municipio y las agentes educativas del Centro de Desarrollo Infantil. En este día los niños y niñas recibieron el diploma de certificación, el recordatorio con la foto de los compañeros de grupo y un juguete que los padres de familia les organizaron. Se contó con la participación de las agentes educativas del CDI, representantes de Inejago, los padres de familia, la administración municipal y representación de la Fundación Universitaria Autónoma de las Américas.